Te llevo aquí en mi ser tan arraigada Como llevo la sangre por mis venas Tan grande es mi pasión por ti mi amada Que no siento placer sino una pena Cuando me ves más triste tú sonríes Sin saber el dolor que siente mi alma Desierto el corazón está sin verte Y mi ser sin tu amor no tiene calma Sin tu amor para mí no quiero vida Besar tus labios por siempre yo quisiera Tenerte junto a mí toda la vida Para entregarte mi pasión sincera Si pudiera arrancarte de mi alma Terminaría de una vez mi sufrimiento Pero mi amor te quiero tanto tanto Que eres la causa de todo mi tormento Dame tu amor mujer te lo suplico Y así tendrá mi ser con sueño y calma Ven a mi brazo en mi bien te necesito Para darte mi amor con toda el alma Sin tu amor para mí no quiero vida Besar tus labios por siempre yo quisiera Tenerte junto a mí toda la vida Para entregarte mi pasión sincera ¡Ainda te adoro! ¡Aaah! ¡Jazuelo! ¡Aaah! ¡Aaah!